...y en la realidad de los eventos que hace el Comité de Córdoba Jóven con Juan Moncada. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Cómo se le va a ser el presidente de la Fundación de Córdoba? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Realmente muy contento con que se haya conversado con la organización de microemprendedores jóvenes y de profesionales jóvenes, porque indudablemente son el futuro. O sea, son el presente y el futuro de acá, toda esta experiencia y la necesidad de contar con los fondos va a trascender muchos años en el tiempo. Y esta es una política de Estado que implementó el gobernador Schiaretti junto con Alejandro Vigo y con la participación de Pablo Casinerio, que trae una nueva herramienta o una potente herramienta para que los jóvenes, aunque estén en la economía informal, puedan tener dinero para empezar sus primeras armas comerciales o empresariales. Doctor, la verdad es que cada vez es más gente, pero la verdad es mejor y es más importante. Sí, es importante. Es importante porque el grupo emprendedor consolida y crea puestos de trabajo que generan, digamos, una mano de obra propia, una mano de obra local de alta calidad. Y como él es el dueño, se siente, participa, lucha, sufre y lleva hacia adelante todo el futuro de él y normalmente de su futura familia, hace que estos micros se consoliden normalmente el 80%. Bien, Víctor, ¿qué nos ha utilizado? ¿Cómo se pide? 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 Bueno, esta iniciativa es una experiencia de la Nación, los microscópicos de la provincia de Córdoba fundamentalmente, de la cual ya tenemos 30 años trabajando como fundación, y surge también por la gran participación de Pablo Casinerio, en que este sector sea reconocido especialmente dentro del ámbito, y como le dije recién, los jóvenes, los nobles emprendedores son muy espontáneos, inclusive necesitan menos dinero que un emprendedor que tiene familia, porque como no tienen que manujar su familia, con poco que logren, ya van pasando la línea de flotación y van haciendo que su microemprendimiento crezca, o mejor dicho, lo que ellos obtienen va todo el microemprendimiento. En cambio, el padre de familia tiene que repartir, entre dar de comer a sus hijos, a toda su familia, los gastos, y recién después el microemprendimiento. Por esto, esto es muy importante, y es una herramienta que con Alejandra Vigo y con Pablo, el año que viene las vamos a potenciar mucho, porque va a consolidar muchos lugares de trabajo, sobre todo lo que también nos interesa, aparte de solucionar o de luchar contra las zonas de pobreza, consolidar que la gente del interior no se venga a la gran ciudad, sino que se queden en el lugar de origen, que conserven su cultura, que conserven la zona, que luchen por el medio ambiente, por las energías sustentables, sustentables, porque, como yo le digo, son los que van a sostener el futuro del país. Muchísimas gracias, Víctor. Felicidades, felicito a muchos jóvenes agradecidos, y nosotros, por supuesto, vamos a difundir la noticia. Sí, es que nos difundan porque hace falta que más jóvenes tengan más créditos. Muchísimas gracias. Gracias.